¡Vamos! ¡Viva cantando y ve soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Vamos! ¡Viva cantando y ve soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Vamos! ¡Viva cantando y ve soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Viva cantando y ve soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Viva cantando y ve soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermosa frente a los hombres volverán a ser hermanos! La red de televisión Independiente Sociedad Anónimo Canal 4 Miembro de la red ficticia de televisión de Chile Refitel Y de la red sudamericana de televisoras virtuales Red Su TV Esta es la programación que emitiremos en unas horas más Les esperamos Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!